En atención a denuncias ciudadanas, la Profeco realizó acciones en materia de verificación en casas de empeños en las inmediaciones del mercado San Benito. La casa de empeño de Najavi y empeños Altamirano resultaron sancionadas por el incumplimiento ante la ley. La titulada de la Profeco Social y Burgos Cano informó que se aplicaron las medidas precautorias de suspensión de la comercialización debido a que los establecimientos carecían de información comercial señalada en la norma oficial mexicana, así como de no contar con el registro público de casas de empeño vigente. Con información para Eclipse Televisión, reportó Pedro Carrillo. Convierte tu computadora en una extensión de tu televisión. Grupo Eclipse.mx El poder de la comunicación en tus manos.